Todo mi trabajo se ha centrado siempre en análisis globales, o sea, a nivel mundial, de cuáles pueden ser los ríos y los lagos y las especies que lleven en ellos, que son más importantes de cara a proteger la biodiversidad, ¿no? Estos ecosistemas tan únicos y que justo en Navarra, por ejemplo, estamos bastante bien representados. Hola, buenos días, buenas tardes para ti, supongo. Me llamo Imano Miquelay. Yo soy investigador postdoctoral en la Universidad de Cornell. En el estado de Nueva York, en Estados Unidos. Llevo aquí dos años y medio ya casi. Vine en febrero-marzo de 2022. Y nada, yo soy, bueno, como he comentado, investigo sobre conservación de aguas dulces. Lo que más he hecho de menos de Navarra diría que es un poco el ocio que tenía allí, tanto los amigos como la forma de vida, el poder irte de pinchos en cualquier momento, o también un poco el contacto. A mí me gusta mucho la montaña y esta zona, pues bueno, es un poco más llanita en ese aspecto. Next nos conecta. Gobierno de Navarra. Navarro Ako Gobernua.